Bueno, muy bien, continuamos, lo presentamos antes de la tanda y vamos a charlar con Juli. Imagino, en el fondo tenemos la cancha 2, para el otro lado tenemos las de infantiles y más atrás el objetivo de todos. Has tenido un largo camino por todo eso. De los seis años que uno sueña estar en esa cancha grande, de primera, ir pasando allá al fondo infantile, acá juveniles, y ahora el sueño de todos, que gracias a Dios lo pude lograr, la cancha 1. Imagino las caminatas por acá. Sí. Cuando uno viene, imagino con la familia del fútbol infantil. La caminata allá, del estacionamiento, hasta allá, todo caminando, cuando éramos así, con nuestros amigos, compañeros, íbamos allá al fondo, todas las caminatas. Claro, con la familia también. Con la familia, con mis viejos. ¿Y a quién mirabas en ese momento? Chiquito, vos no divisás. No te das cuenta, vos querés jugar al fútbol con tu compañero, te divertís. Sí. Es jugar al fútbol, más que nada. Cuando vas creciendo, después te das cuenta de las dimensiones del fútbol, de los objetivos que querés ir logrando. Uno mira que están jugando, tal vez no mira a quién, pero sí sabe que quiere estar ahí, ¿no? Claro. Siempre con ser chiquito, tu objetivo es, quiero ser jugador de primera, pero no te das cuenta de todo el tiempo que tiene que pasar para ser un jugador de primera. Y los sacrificios. Es todas las cosas que tenés que pasar. Y la pelea y todo. El poder. A mí me da la impresión de que los que llegan a primera no solo tienen que tener un esfuerzo físico, mental, sino que tienen que tener mucho apoyo de la familia. Sí, mi familia la verdad que me ayudó mucho porque yo tuve algunas lesiones que fueron complicadas, que me habré perdido varias cosas y mi familia siempre estuvo ahí para apoyarme y decirme pasar esto y seguir adelante, que esto es así, comer, 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 que alimenta el corazón para después que cuando esté ahí, darte cuenta de que todo lo que hiciste para llegar y mandarle con todo. ¿Los peores momentos son las lesiones? Sí, sí, es lo peor del jugador porque uno siempre quiere jugar y siempre cuando querés llegar al momento bueno te acordás de esas lesiones y dices, pasé todo eso, ya está, tengo que mandarle. ¿Vos llegaste a los 6? Sí. ¿Y fuiste al fútbol infantil? Sí, sí, sí. Llegué por un mundialito, el mundialito del club que siempre hace. El club, claro, que se hace a mitad de año. Y llegué ahí a los 6, ya arranqué con escuelita, habré dejado un mes por el colegio y algo así, y después ya cuando volví era algo AFA, algo así. Claro, empiezan a hacer escuelita, AFA y metro. ¿Y ahí entraste con alguno de los que hoy...? Sí, con Besosi, ya de los 6 años entré con Besosi porque los dos jugábamos en el mismo club de barrio. Y de los 6 años estamos hasta ahora. O sea, vos te vieron en un torneo de los que organiza Barba Gallo. Sí, mundialito. El mundialito del club. ¿Tus primeras experiencias en el fútbol infantil? ¿Era como vos lo imaginabas? ¿Era lo mismo que entrenar? No sé si fuiste a un club de Babi... Sí, era casi lo mismo. Era disfrutar con tus compañeros y jugar a la pelota. No se llega a decir fútbol porque juegas a la pelota. Era divertirse. ¿Vos tenés...? 18. 18 años. Bueno, hablás como muy lejos, pero hace poquito, ¿no? Sí, sí. No hace mucho tiempo. ¿Cuántos años son de fútbol infantil? ¿Cuántos hiciste vos? Y recién arranca los juveniles a los 13. Claro. A los 13. O sea que metiste 6, 7 años en el fútbol infantil. ¿Y eso se nota cuando un jugador hace fútbol infantil o cuando no hace? Y conoce el club. Conoce todas las partes del club. Cómo te vas llevando al club y a lo que juega el club. La identificación. El amor al club. ¿Qué año era eso? Yo llegué en el 2009. Ah, Lanús ya había pasado el campeonato del 2007. Sí. Y en el 2009, bueno, era la última parte de Luis. Sí. Como técnico. Y después viviste el 2013 y el campeonato. Sí, el 2016 también. Sí, sí. ¿Qué técnicos tuviste en infantiles? Sí, tuve, tuve. De los que más me acuerdo, porque los tuvimos varios años, había en Cordero, Carucha. También tuvimos Carucha Martínez. Carucha Martínez, sí. Carucha Martínez. Kelly Carboni, que tuvo un gran paso, que nos sacó campeón. También Pirulo nos sacó campeón. Sosa, creo que tuvimos la Sosa nosotros. Y alguno que más se me debe estar escapando, que tuvimos. En tu legajo uno encuentra selección, campeonatos, pero sin embargo, yo antes de venir siempre busco las notas que hiciste, las declaro. Hay un momento donde decís, todos nos cargaban porque no salíamos campeones. Llegábamos a la final y no salíamos campeones. ¿En qué momento fue eso? No nos cargábamos. Nuestra categoría era que nos costaba ganar los partidos importantes. Siempre llegábamos a final del torneo, íbamos primero y de la nada, pum, caíamos y perdíamos esos partidos importantes. Que nos pasó en novena, que 20 fechas primero, pum, 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 y de la nada caímos y terminábamos perdiendo el torneo. Pero en séptima fue un cambio, un clic, que por suerte pudimos sacar esos dos torneos que nos costaba ganar esos partidos. Ya vamos a ir a novena y a séptima. Estamos hablando de la categoría 2003. Vos hiciste pre-novena. Sí, sí. Pre-novena es antes de entrar al fútbol juvenil. ¿Hay un clic ahí en el...? Sí, sí. Capaz de pre-novena a novena no se nota. No se nota. Es casi lo mismo. Pero ya cuando en octava ahí te vas dando cuenta de los cambios que son las presiones, que te están mirando los representantes, te mira el coordinador, ya vas pensando más adelante. A mí alguien me sopló que vos en pre-novena te pusiste las pilas. Debe ser que habían traído un 3. En pre-novena había arrancado siendo suplente. Y eso como que no me gustó y ese cambio, ahí empecé a jugar de otra manera. Ah, bueno. Y ahí fue, tuve un clic en pre-novena. A veces el estar muy cómodo te lleva a estar confiado. No me dio cuenta y capaz llegó alguien, justo ahí llegó uno que físicamente era un animal. Me dijeron que parecía el padre de todos. Sí, era el padre de todos. Y yo que era flaquito, digo, ¿cómo hago para ganarle a ese que parece 10 años más grandes que yo? Claro. Y ahí hice un clic. Y el esfuerzo, ¿en qué se basaba? ¿En quedarte más tiempo? ¿En entrenar más? A mí siempre me gustó estar con la pelotita en los pies. Siempre me esforcé y agarrar la pelota, pedirla siempre, buscarla y esas cosas. Es difícil hablar de posición en infantiles. ¿Pero vos siempre por ahí? Sí, yo siempre fui 3, pero siempre pude jugar en otras posiciones. Cuando el técnico me necesitaba de volante, jugaba de volante, de extremo, en cualquier lugar, yo podía... Porque hoy uno te ve y dice, con esa altura tranquilamente podría ser central. Central mucho no me tocó, porque siempre fui más ofensivo que defensivo. Claro. La parte defensiva la fui mejorando por los años que los técnicos me iban diciendo, hay que mejorar, no es solo la ofensiva y esas cosas. ¿Siempre fuiste el más alto o hay un momento donde en el desarrollo vos te quedás, te emparejás y después metés el estirón? En pre-novena, sí, en pre-novena era normal y de nada crecí 20 centímetros, de unos 50 habré crecido unos 70 y algo. Sí. Y empecé a ser uno de los más altos, hasta que en un momento me fui quedando, fueron creciendo y después volví a crecer y me quedé ahora que midió casi un 83. Claro, porque uno dice, vienen los rivales, muy bien, allá vienen, te veían a vos alto, decían, ese vos es 9, vos es central, de 3 no va. Y sí, siempre fui 3. Pero siempre 3. Sí, sí. ¿Siempre con ese manejo? Sí, sí, siempre tratar de salir jugando, de dar salida al juego. Muy bien. ¿Hay algún técnico que es clave? Vos recién hablaste, fuimos campeones en las categorías más chicas, pero ¿hay un técnico que es clave? En infantiles el Kelly Carruani la verdad que nos ayudó mucho. Ah, vos lo tuviste en infantiles aquella. Lo tuve en infantiles y fue como que estábamos un año adelantados, porque de la manera que nos entrenábamos parecíamos como profesionales casi. Sí. Y después otro Carucha en plena ovena que yo hice ese click, me enseñó mucho y me ayudó. ¿Cuál era el kit de Kelly? ¿Los trataba más como profesionales? Los trataba como profesionales y los entrenamientos eran muy exigentes para la edad que teníamos nosotros. ¿Cuál era el kit de Kelly Carruani la tenías vos? Once años. No, no. Diez años, por ahí. Nueve, ocho años. Y nuestra categoría había salido bicampeona un año con el Kelly y después el Kelly se fue. Y como parecía que estábamos un año adelantados, el otro año salimos invictos. Claro. Y fue muy bueno ese periodo. ¿Vos a Kelly en materno lo tuviste? No, no. Solo en infantiles. Solo en infantiles. Y con eso ya te alcanzó para ese click. Todo el mundo habla de Kelly, ¿no tuvo suerte en primera división? En infantiles tuvo la camada 2002, 2003, 2004, que ahora está empezando a aparecer. Ahora acá arriba. Sí, evidentemente siempre hay algo que uno no lo ve en ese momento, pero es la semillita para el futuro. Metámonos en fútbol juvenil. ¿Siempre con Besosi o van apareciendo nuevos compañeros? Siempre estuve con Besosi porque toda la vida, de los cinco años que jugamos al mismo club de barrio, que veníamos junto acá al club. Después obviamente vas encontrando algún compañero que te llevas bien con todos. Pero siempre o me llevaba su mamá o mi viejo llevaba él. Y después con el tema de la selección medio que nos fuimos separando porque mucho no venía al club y él sí seguía yendo al club. Claro. ¿A vos en qué momento te agarras la selección? ¿Vos hacés primero sub-16? Arranqué un sub-14 con los 14 años que estaban los 2002 haciendo un subamericano y habían llamado a todos los 2003 para ir viéndolos para más adelante. Y después cuando termina el subamericano el otro año sí me meto en el sub-16 con los 2002, que fue el sub-17. O sea vos hacés sub-14, sub-16 y después sub-17 o fueron creciendo. Sí. Hubo un periodo donde no sabías si jugabas en tu categoría, en la más grande, porque hay un momento donde te sumen de categoría, ¿no? Sí, sí, eso fue hace dos años. Claro. Bueno, yo te lo... Hace dos años, tres años creo. Sí estábamos en séptima, casi no la hice, que me subieron a sexta. ¿Vos hacés novena y octava? Novena y octava. ¿Y salís campeón? No, en octava no. ¿En séptima? En séptima. Que estaba en sexta y me bajan a jugar las finales de séptima. Claro. Vos, por edad no, por rendimiento te habían subido, pero cuando volvés de la selección te vas a jugar las finales con los compañeros tuyos de toda la vida. Sí, sí. ¿Y salieron campeones? Sí, sí, por suerte sí. Bueno, ¿qué significa ser campeón? Es lo que esperaba en todo el año, vos trabajás todo el año para eso y cuando lo lográs es una situación. Satisfacción hermosa, además con tu compañero de toda la vida que la categoría era, siempre fue la misma, de los seis años de la categoría de toda la vida, poder ser campeón es una alegría inmensa. ¿El técnico era? Juli Kemet. Ah, Juli Kemet, sí, me acuerdo. Y además de Besosi, ¿aparecía alguno que hoy nosotros conocemos? En 2003 ahora está Brian Aguilar, que se está asomando, después en reserva está Juan P. Rodríguez, Luca Villagra y alguno más que se... Claro, yo te pregunto, pero vos sos un adelantado a esa situación, nos tenemos que esperar un poco más. Sí, sí. Cada uno tiene su periodo de madurez. Volvamos al fútbol y a lo táctico. Siempre de tres. Cuando te sacaban de tres, ¿dónde te ponían? De doble cinco o interior, de diez. Y es una posición que me gustaba porque agarraba la pelota. Sí, claro. Vos sabés que hace poco hablé con Luis, después del partido en Brasil. Con su bendiga cada tanto hablo y hablamos de tus características. Uno te ve a vos y a veces nota que el puesto le queda chico. Pero no porque no esté bueno jugar de tres, sino porque tenés aptitud. Ahora, te pusieron de interior contra unos brasilenos. No, claro. Los mandaste al muere. A ver, una cosa es jugar con chance de agarrar la pelota y otra cosa es... Contra el negro, pero igual yo acepté y dije que me sentía... No, está bien. Pero digo, como experiencia habrá sido notable, pero no es la mejor vara para medir la situación. Nos costó ese partido. Ellos tocaban la pelota para todos lados. Íbamos y parecía que no la podíamos recuperar. Claro, no. Y además Lanús llegaba con muchas bajas a ese partido. Bueno, y cuando jugaste de doble cinco era que jugaban cuatro en el medio. Sí. Y de interior cuando jugaban cuatro, tres, tres. Claro. Siempre sobre la izquierda. Sí, sí. ¿Más de ahí en adelante no? En sexta, cuando me subieron en la 2002, pude jugar de extremo. Habré jugado dos, tres partidos de extremo. Ah, de extremo. Sí, también. ¿Y te cerraste de nueve en algún momento? No, no. Y de extremo era un falso extremo porque me metí al medio. Claro. ¿Era difícil llegar al gol o es difícil llegar al gol desde...? Y no soy un chico de tanto gol. Claro, pero desde esa posición tampoco... Prefiero... Bah, no es que prefiero. Hago más asistencia que gole. Claro. Me cuesta llegar más al área y aparecer sorprendiendo, como por ejemplo hace Bernabé y hace el gol. Pero a mí me contaron que algún gol a River le hiciste. A River sí, a River. Fue el único gol que hice. Ah, sí. ¿Y de qué fue? En un córner despejan, ahí gano el rebote y hasta ni lo hice de sur, lo hice de derecha. ¿Dónde fue? ¿Acá o allá? Allá, allá. Allá. Bueno, viste, como alguna data traigo. Me dijeron lo debe tener en la retina. ¿Cuándo uno toma noción del riesgo en la gambeta? Yo confío. ¿Cuándo se manda alguna cagada o...? Cagada siempre hay ahí. Alguna vez te la van a sacar, pero es la gambeta que hice toda mi vida y confío en mi gambeta. O sea, a veces trato de hacer ciertas cosas como para que no me la traten de sacar y si veo como que me estoy complicando, la largo. Sí, pero ¿vas midiendo al rival o vas midiéndote vos? Mido al rival y me mido a mí mismo también. ¿De acuerdo a la confianza de ese día? Es verdad que hay días y días donde no le salen todos o no, ¿no? Sí, sí. Ya vamos a llegar a Reserva, que creo que jugaste algo. Cuarta y quinta prácticamente no la tocaste. Reserva casi ni toqué tampoco. Claro, Reserva. Ah, tampoco. No. Ya voy a volver al fútbol. ¿Vacaciones? Pocas, siempre fueron pocas. Casi dos semanas como mucho. ¿Y cuando se dan esas dos semanas, a dónde es? Nada, me suelo quedar en mi casa, lo disfruto con mis amigos. ¿De chico a la playa, no? De chico, sí. De chico, muy de chico. Iba a San Clemente, ahí con la familia. Pero cuando fui creciendo esas vacaciones, la prefería pasarlo con mis amigos. Claro. ¿Y jugabas fútbol en la playa? Sí, sí. De chiquito, vos llevás la pelotita y vas y jugás con tu papá, con tu hermano. ¿Y un poco más grande? ¿14, 15? ¿No tuviste algún encontronazo con algún ex jugador de fútbol? Ah, cuando tenía creo que 13 años. Sí. O 14, no. Sí, tenía 14, casi 15. Un amigo me invitó a Marte del Plata. ¿Al Balneario 12 fue? Al Balneario 12. Y habían hecho un fulbite, me invitaron. Sí. Y obviamente jugué y estaba el Turco García. ¿No te perdonó? Yo estaba gambeteando y ¡blum! Me metió un... ¿Una tromba? Sí, sí. Me mandó a dormir casi que sentí una pared. Dijiste, bueno, esto es el fútbol. Sí. Te diste cuenta cómo venía la historia. Bueno, son cosas que te van marcando, ¿no? Sí. ¿Dónde pensás que haces el click? Sacá de infantiles y ahora estamos en juveniles. Vos venís. Con la selección. Octava, novena y mucha selección. En la selección con Aymar fue un cambio enorme. Fue un cambio de confianza. Aymar te daba la confianza de que podías hacer lo que querías adentro de la cancha y no tenías miedo a hacer cualquier cosa. Y eso me cambió un montón. ¿La libertad de él o...? La libertad... Él te decía, vos haces lo que quieras, Juli. Sí. Porque él veía que a mí me gustaba salir jugando. Y nunca me privó en ningún momento y me dijo, vos salí y haces lo que quieras. Si la perdemos después, corremos para recuperarla. El legado de la selección de nosotros era jugar con la pelota como nosotros queramos. Pero después si la perdemos, los once como leones para recuperarla. Más allá de la cuestión táctica, el que se tiene que armar, la triangulación, armar... Siempre salir jugando. Mayormente salíamos jugando. Dicen, y creo que vos también le dijiste en alguna nota, que estar en la selección eleva tu nivel. ¿Por qué? Porque estás compitiendo con los mejores del país. Los compañeros tuyos son maravillosos y mejorás teniendo compañeros así. Y te hace llegar a un nivel a vos mismo porque todos te la dan redondita. Y vos te la dan así hasta que llegás a un momento que mejorás vos mismo. Sí. Si tenés que hablar de algún momento de esa selección, de esa o de la anterior, que te haya quedado marcado, de los sub. Y el sub-17, el sub-americano, fue lo más importante. Sí. Ahí salieron campeones, ¿no? Sí, salimos campeones. Sí, sí, vi un par de fotos. Y atrás de esa gran alegría viene la tristeza de no poder ir al Mundial. Sí, sí, sí. Yo tuve esa lesión, pero bueno, es cosa del pasado. Que eso me inculca y me da fuerza para estos momentos. ¿Qué fue lo que te pasó hoy? ¿Estabas para ir al Mundial y tuviste una lesión? Estaba casi en la lista y tuve una lesión, que tuve una operación y que me dejó afuera. ¿Y ahí? ¿Familia? ¿Cuántos fueron? ¿Cuatro meses, no? ¿Sin jugar? Sí, sí, cuatro o cinco meses. Fue duro. Ahí es donde mi familia estuvo atrás mío. Porque al principio me costó, desde los 14 años que soñaba jugar un Mundial y perdérmelo, que era la meta, jugar ese Mundial, fue muy duro. Las primeras semanas costaron un montón, pero después me llamaron muchas personas, un montón de personas estuvieron conmigo apoyándome y me di cuenta que esto sigue. La vida del futbolista es así, hay lesiones y las cosas buenas que estaba pasando antes, siempre hay cosas malas, que fue lo que me pasó. Y que esas cosas malas queden adentro de mi corazón para volver a tener cosas buenas y pensar más hacia adelante. Qué buena frase. ¿Hay psicólogos acá? Rofe. Marcelo, sí, sí, sí. ¿Pero sos de charlar con él? Charlaba, en la cuarentena hablé mucho con Marce. ¿Y sirve? Sirve, sirve. Es como que lo dejan librado, no es una obligación, sino el que quiere. Sí, sí, es el que quiere. Y a vos te sirvió. Sí. Bueno, volvemos a la selección, de este lío y decimos, bueno, nos va a tocar jugar quinta o cuarta y sin embargo a vos te viene lo que vos pedías, Dios te escuchó en ese día y te lo mandó. Justo me recuperé de la lesión y me llamó Luis para hacer la pretemporada. Fue algo increíble, que fue el fin del 2019, ¿no? Sí, 27 de diciembre de 2019, me acuerdo todo. ¿Cómo fue el tema? Yo estaba recuperando, yo ya había empezado a hacer la recuperación ahí con los chicos en primera. Estaba con los quinesiólogos de primera y me decían que me vaya fijando la recuperación, que te está viendo, sube el día para ver si te puede llevar la pretemporada. Yo, eso, me dio una inyección de que tengo que recuperarme, meterle con todo y por suerte pude llegar. Pero contame cómo fue, vino Luis, te llamó alguien, te llamaron por teléfono. Me habían llamado cuando me lesionó Mariano Alcorrace, ya me había dicho que Luis ya me estaba mirando. Que me olvide la lesión, que tenga perseverancia y que me recupere, que Luis me estaba esperando. Y también los quinesiólogos cuando llegué y me lo dijeron. Perfecto, pero a la oficialización, ¿cómo fue? Primero estuve medio que a prueba. Ah, pero en el momento que venía a entrenar con primera. Claro, el profe me llamó, el profe Lucas Vivas, me dijo que iba a tener unos cuatro días para ver cómo rendía mi rodilla. Sí, ¿y? Y por suerte todo bien, y de ahí quedé. La consolidación, cuando dan la lista. Claro, ahí dieron la lista y aparecí, decía Juliana. Esa noche, a comer afuera, no estábamos en pandemia, ¿no? No, en 2019. Habrá sido el momento, ¿no? Sí, festejé con mi familia. Y la primera, ¿qué tal fue? La primera... ¿Cómo lo imaginabas? La primera división. Es muy difícil, es muy difícil. Es un cambio enorme de físico, de velocidad, de reacciones, de viveza, de experiencia. Cambia todo, no es como juveniles que capaz a un rival lo pasabas con más facilidad. En primera tienen su experiencia y saben cómo marcarte. Sí, no nos olvidemos que vos saltás cuatro o cinco pasos. Y tal vez el choque de jugar en primera también puede significar más fuerte, ¿no? ¿Cuándo fue el debut? Contra Talleres. El noviembre. Contra Talleres en noviembre íbamos cero a cero. Cuando entro justo echan a Berna y hace el gol Orsini. Ah, sobre la hora, que si no quedábamos eliminados. Sí. Ese partido. ¿Y? No, estaba re contento. Encima que ganamos. ¿Habías ido mucho al banco? Sí, sí. Desde San Pablo estaba yendo al banco. Ah, o sea que viviste todas esas alegrías. Tuve desde el banco de ese momento y me tocó con Talleres. El vestuario. Era como vos lo imaginábamos. A ver, cuando uno llega de juveniles y de reserva, todo es nuevo. No solo adentro de la cancha. También lo de afuera. Y empezás a conocer a Laucha, al arquero, a Pepe. ¿Era como vos lo imaginabas? Y son los que vos mirabas de chiquito en la tele. Uh, mirá está el Pepe, uh, mirá está el Laucha. Y entrenar con ellos es como raro. Y la verdad que son muy buenos. ¿Vas foto o no vas foto? Nunca pedí, soy tímido yo. Nunca pedí. Nunca pedí. Pero los de afuera te deben decir, che, sacate una foto. Mi vieja me dice que es macho lula, pero yo nada más soy tímido. Pero entonces ya voy por el lado de tu vieja. Llegaste del primer entrenamiento o del primer partido, pa, 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 para que le cuentes todo. Sí, sí, sí. Llego a casa y ya está mi vieja ahí. Ay, cuéntame qué te pareció y todas esas cosas. Por vivencia. Sí, sí. ¿Desde lo futbolístico tu viejo juega? O no, si juega al fútbol, si... No, no, sí, sí. Mi viejo también es el que me lleva y trae a todos lados. Y cuando termina el partido es el primero que está ahí porque me tiene que llevar a casa porque todavía no manejo. Y en el auto, ahí vamos hablando en el auto. ¿Es de los que te acompaña o es de los que mete alguna crítica de vez en cuando? Me acompaña y mete crítica de vez en cuando. Es muy autocrítico conmigo. Y yo también suelo ser muy autocrítico. No, está bien, pero sí se dice de la buena leche que está bien. No, sí, de buena manera. Yo sé que me lo dice porque él lo bueno lo ve y quiere que mejore. ¿Y lo escuchás? Sí, sí, lo escucho y a veces le digo, ya lo sé, esto no es nada. Sí, lo que pasa es que no me sale. Sí, no me sale. Ponete la camiseta a vos. Y la relación con... Ah, estuviste en la final de Sudamericana. Sí, estuve. Bueno, es duro. Muy duro. Sí. Porque yo vi, estaba mirando, vos debutaste en noviembre. Sí. Pero en tan poco tiempo jugaste en cuatro torneos diferentes. Copa Argentina, la Copa Maradona, la Sudamericana 2020 y la Sudamericana 2021. Sí. Y una final. Una final. La experiencia, la ilusión de llegar a la final, la decepción de perderla, ¿no? Sí, era un sueño para nosotros, además, ser tan chicos, ya tener un título con el club que siempre amaste y lo que soñás es tener un título con el club y tenerlo ya a los 17 años era como un logro, era algo hermoso, pero lamentablemente no se pudo dar y al principio siempre es la semana que cuesta y después ya tenés que dar vuelta a la página porque vienen otros torneos. ¿Qué hablas con Luis? Es relación de técnico-jugador y él siempre me pide tranquilidad con la pelota. Y me dice que puedo jugar en todas las posiciones de 10, de 5, de 3, que voy a jugar si tengo que jugar. Vos sabés que vos sos un mimado para él. Sí, sí, sí. Conchó el ojo y en algún momento, más allá de que te ve bien, te consolidó y te tiene, siempre va marcando y siempre habla de la mitad de la cancha. Así que empezá a tener en mente que pueden venir más veces de las que vos te imaginás. Sí, sí, él me lo dijo, me lo dijo. Ya me lo anticipó. Ah, te lo anticipó. Y en esas charlas hablan de eso, entonces. Sí, sí. Y eso brinda confianza, ¿no? Sí, sí, porque sabe que puedo rendir de otros lugares. Confío en mí que no solamente puedo jugar de 3. Y si me necesitan otra posición que el equipo necesita, me puede llevar a poner. ¿Dura la pretemporada? Sí, sí. Es dura, pero la podés llevar. ¿Vos hiciste 2019? 2019. La 2019 sí me costó un montón porque era la primera, pero capaz no está siendo tan fuerte, pero como el torneo ya empieza... Dentro de un mes. Dentro de un mes, en julio, no podemos, hacemos cosas. No va a la fondo. Claramente, porque el 30 ya tenemos el primer amistoso. Claro, con estudiantes. Los turnos son bastante largos, intensos, es para que nos cansemos y entrenemos igual, con el cansancio, son duros. Pero la primera pretemporada que hice me costó un montón. Quiero que le cuentes a la gente, porque uno piensa, a ver, ¿quiénes son los que más sufren este tema de pandemia? Y tal vez los chicos entre 16 y 18 años, que el colegio, que Bariloche, que salen a bailar. Sin embargo, tu estudio ha virado de acuerdo a tus exigencias desde los futbolísticos. Es como que, no digo que lo apartaste, trataste de cumplir, pero primero estaba lo otro, ¿no? Porque, ¿cómo fue tu recorrido en las escuelas? Mi escuela, yo fui cambiando cada rato de colegio en la secundaria. Primero empecé en Santa Faz, después me tuve que cambiar acá al Piedra Buena a la mañana, después me volví a cambiar a la tarde, después estuve de tercero a cuarto en el Piedra Buena y después me fui a un colegio en San Telmo, que se rinde como libre, porque no tenía casi tiempo de ir al colegio por el tema de las elecciones. Y fui rindiendo libre hasta que vino la cuarentena, hubo un parate de 6, 7 meses que no podía rendir. Y ahora volvieron el ruedo, pero es virtualmente. Y sigue siendo, vos rendís y... ¿Qué te queda? ¿Pocas materias? Sí, tres materias. Tres materias y te recibís, por lo menos, secundario. ¿Tenés pensado estudiar? Tenía de técnico, porque no de ser técnico, pero como tener el fútbol en la cabeza, como saber qué hacer. Agregar conocimientos. Agregar conocimientos. ¿Sos de mirar mucho fútbol? Miro, miro, miro fútbol. ¿Todo? Me gustan mucho las ligas europeas y también obviamente las de acá veo. Sí, acá para conocimiento. ¿Y de afuera qué te gusta más? La liga inglesa, la inglesa es muy dinámico. ¿Por velocidad, por precisión? Hoy en día, para jugar en primera, ¿qué es lo que no te tiene que faltar? Lo primero de todo es la cabeza. Después vas más allá de lo físico. Pero lo primero es la cabeza. Si la cabeza no va bien, es difícil que el cuerpo vaya bien. Es la segunda vez que me lo marcás en la charla. Porque yo cuando te tiro la pregunta, voy pensando en la respuesta. Digo, la precisión, el físico. Y vos tirás la cabeza. Es fundamental en esta situación, ¿no? Sí, es fundamental. Bueno, queríamos conocer un poquito de vos. Que la gente también sepa de las vivencias, las ilusiones y cómo se van cumpliendo los objetivos. La verdad que por charlar en el fútbol juvenil, por estar hace mucho tiempo con el club, por ver tu progreso, tu consolidación, podemos decirlo en primera división. Y por todo el camino que tenés por recorrer, sos un producto genuino de la institución. Y eso siempre enorgullece a todos, a los socios, a los hinchas. Y vos sabés que el hincha de la Nusa es especial. Hoy, por este tema, no lo podemos tener en cancha. De hecho, vos todavía no jugaste con gente en cancha. No, nunca jugué con la hincha. Es algo increíble que en un estadio de 50.000 personas no puede haber 10.000 personas, 5.000 personas. Imaginamos que después de las vacaciones, septiembre, octubre, vas a tener el cariño de la gente. Pero vuelvo para atrás. Ojalá que puedas cumplir todos tus sueños y también de todos aquellos que apostaron a vos. Desde tu familia hasta cada uno de los técnicos que tuviste en juveniles. Muchísimas gracias. Juli, gracias. Gracias por la charla. Gracias a vos. Así pasó Juli Aud en esta linda charla que tuvimos en la cancha de hockey. Pero de fondo, el corazón del club. La cancha 2 y donde siempre juega el fútbol juvenil Granate. Hasta la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Que la pasen muy bien. Gracias, Juli. No, gracias a vos. Muy bien, ¿eh?